Tú vienes directo hacia mí con cara de saber qué decir Y no me dices nada, y no me dices nada Me tienes esperando por ti con ganas para nada sutil Y no me dices nada, y no me dices nada Hoy voy por ti, voy a ser un siete ánimo Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy vienes directo hacia mí con cara de saber qué decir Y no me dices nada, y no me dices nada Me tienes esperando por ti con ganas para nada sutil Y no me dices nada, y no me dices nada Hoy voy por ti, voy a ser un siete ánimo Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco Hoy voy por ti, voy a convencerte poco a poco